Las protestas se multiplican en distintas partes de Estados Unidos para presionar al presidente Donald Trump y a los gobernadores de los estados para que levanten las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, una epidemia que está causando estragos en la economía. La mayor parte de las movilizaciones, celebradas hasta ahora en Kentucky, Ohio, Utah y Michigan, han sido organizadas por seguidores de Trump y han supuesto un pulso a gobernadores demócratas. Este jueves, el turno fue para Richmond, la capital del estado de Virginia, gobernada por el demócrata Ralph Northam, que ayer decretó una extensión de la cuarentena por dos semanas hasta el próximo 8 de mayo. Se espera que los próximos días haya protestas similares en otros estados como Washington, Oregón o Idaho, entre otros. Varios estados del país han pedido el confinamiento de sus ciudadanos después de que Estados Unidos se haya convertido en la nación más azotada del mundo por coronavirus, con unos 640.000 contagios confirmados y más de 30.000 muertes. El gobernador del lugar estadounidense más afectado por la pandemia, Nueva York, ya ha confirmado que extenderá hasta el 15 de mayo la paralización de las actividades no esenciales.